Cuando era niña creía que era especial. Pensaba todas esas cosas sobre mí. Pero luego me hice mayor y me di cuenta de que solo era un ser humano. Se puede oler. Lo que sienten las personas. Adelante. La vergüenza. La culpa. La rabia. Siento esas cosas. ¿Quién eres? Hay muchas cosas sobre ti que desconoces. Si eres diferente al resto, es porque eres mucho mejor. Solía imaginar que aquí bailaban las hadas. Como en los cuentos. No dejo de preguntarme si es humano pensar así. No quiero vivir como antes. Tú y yo tenemos una misión. Siento dejar de Gueya. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Peroorkan las cosas.